Amnistía Tributaria 2020 Condonación del 100% de los intereses moratorios del impuesto predial, impuesto vehicular y arbitrios municipales Condonación del 100% de los arbitrios municipales 2020 Para todos que estén al día con el pago del impuesto predial al 2020 Condonación del 100% de la multa tributaria y al 50% de las multas administrativas Condonación del 50% de los arbitrios municipales del 2007 al 2019 Condonación del 100% de los arbitrios municipales 2007 al 2019 Para adultos mayores y para personas discapacitadas Previo cumplimiento de requisitos Vence este 30 de noviembre No dejes pasar esta oportunidad Además premiaremos al buen contribuyente Con un televisor de 42 pulgadas Una lavadora de 13 kilos Refrigeradora motolideal 0 kilómetros Sorteo 23 de diciembre Aprovecha y contribuye con el desarrollo de Tocache Las obras no pueden parar